El día de hoy responderemos 5 preguntas muy curiosas de ustedes. No olvides comentar tu pregunta para salir en un próximo video. ¿De qué color será un camaleón si se mira a un espejo? Los camaleones son reptiles que se distinguen por camuflajearse en distintos lugares para adaptarse a objetos que están a su alrededor. Pero, ¿te imaginas qué pasaría si un camaleón se encontrara dentro de un cuarto de espejos? ¿Cuál sería su color? El color de estos animales no solo es camuflaje. Su piel también refleja sus emociones o temperaturas. Cuando se trata de camaleones machos, pasa algo bastante peculiar. Al ver a otro macho frente a ellos, su temperatura cambia, pues los ven como una competencia hacia su territorio o por las hembras. Entonces, al verse reflejado en el espejo, el camaleón piensa que está frente a otro macho y por eso cambia de color y se sobresalta. Este cambia su camuflaje verde por tonalidades marcadamente amarillas, anaranjadas o incluso rojas para demostrar que es mejor que el otro. ¿Cuánto almacenamiento se necesita para descargar todos los archivos que existen en internet? Para responder a esta pregunta, primero tendríamos que descifrar la cantidad de archivos que hay en internet. No es imposible, pero sí bastante difícil cuantificar cuánto ocupa todo internet. Así que hablaremos en términos relativos. De hecho, explicar esto nos tomaría todo un video, así que simplemente lo haremos de la forma más rápida. El Z-byte es la penúltima orden de magnitud de datos creada por el hombre. Un Z-byte son 1,099,511,627,776 gigas. Y en 2016, ese fue el peso aproximado de internet. Un Z-byte. Así que, sí, necesitarías un almacenamiento de un Z-byte para descargar todo internet. ¿Cuál ha sido el relámpago más largo de la historia? Hace dos años, un equipo de investigadores estadounidenses pudo detectar un rayo horizontal de más de 500 kilómetros de largo. Los datos fueron recopilados por dos satélites y otros instrumentos terrestres que ayudaron a los expertos a observar cómo se formaba un fenómeno meteorológico en el centro de Estados Unidos. El rayo horizontal iluminó un área total de 67,845 kilómetros cuadrados, fenómeno que ocasionó una descarga eléctrica en Texas, Oklahoma y Kansas. El relámpago atravesó los tres estados y te imaginarás lo largo que eso fue. ¿Cómo son los eclipses en otros planetas? Así es, los eclipses también suceden en otros planetas, pero a diferencia de la Tierra, estos pueden ser un poco diferentes. Por ejemplo, en Júpiter los eclipses solares son algo bastante habitual, ya que cuenta con 67 lunas. Las lunas de Júpiter regularmente proyectan sus sombras sobre el planeta durante todo el año. Y a diferencia de nuestro planeta, en Júpiter solo se refleja la sombra como un pequeño punto negro, ya que claro, Júpiter es mucho más grande que la Tierra. ¿A qué huele la luna? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el olor y sabor de la luna? De acuerdo con astronautas del Apolo 11 y 16, el satélite natural de la Tierra es suave, sabroso y maloliente. Al quitarse los guantes y cascos, los 12 astronautas de las seis misiones Apolo pudieron sentirlo, probarlo e incluso olerlo. El piloto del Apolo 11 dijo que el polvo tenía una fragancia como a carbón quemado o similar a las cenizas de una chimenea. Charlie Duke, piloto del Apolo 16, dijo por radio que sabe y huele a pólvora. Aunque todos los astronautas coincidieron en que olía a pólvora, algunos llegaron a decir que olía a barbecue. Si te ha gustado este video, suscríbete. Publicamos contenido muy interesante toda la semana. ¡Gracias!